hola a todos todas los que les gusta el crochet bienvenidos a este su canal Luzam crochet este vídeo es muy corto bueno espero hacerlo muy corto porque está muy sencillo es únicamente un truquito resulta que a veces cuando utilizamos dos hilos en esta unión que como ustedes podrán ver acá se alcanza a ver cómo va quedando en diferente por porque aquí se van cruzando los hilos para poder hacer el cambio de color y a veces pues aquí se ve pues parejito pero cuando volteamos no nos queda pues muy agradable aquí como ustedes podrán notar si se alcanza a notar el cambio pero no es tan marcado como en otras ocasiones que si se ve claramente como queda este la división entonces aquí vamos a ver cómo le podemos hacer ok venimos aquí con tenemos rojo rosa y ahorita estamos trabajando el rosa nos falta uno dos puntos para terminar bueno vamos a trabajar este penúltimo aquí está y hacemos el cambio de color y el cambio de color creo que por allá tenemos un vídeo de cómo hacerlo vamos a agarrar el color que estamos trabajando lo bajamos y subimos por encima de ese el nuevo color que ahora tenemos que trabajar este es el anterior el rosa y ahora agarramos el rojo que es el los colores que estamos trabajando y en el último que dejamos pendiente ahí insertamos le damos un jaloncito aquí nada más para que la hebra no nos quede muy suelta y vean ahí ya empezamos a trabajar el rojo y continuamos y de esta manera no se nota este el cambio de color tan marcado que nos haga sentir que nuestra labor está quedando fea aquí únicamente se ve como el escaloncito que sube pero no no se deja ver aquí todo el chueco y aquí como estamos trabajando en medio punto pues nos seguimos así estamos haciendo un monedero con dos colores pero la intención pues es que no se note tanto el cambio de color que no se vea feo sí pues ya saben quizás muchos ya se sabían este truco pero es para las principiantes aquí todo sencillito para principiantes pues como les dije es un vídeo muy muy cortito y me ha dado mucho gusto que estén aquí vean gracias por visitar mi canal no se olviden los que aún no lo han hecho pues suscribirse regalarme un like cada like que ustedes me dan es un kilo de ayuda comentar y compartir si consideran que hay alguien a quien le puede ser de utilidad este vídeo que estén muy bien y bye bye